bueno mi gente emeraldo lo vera con todos ustedes estamos desde la carretera internacional mi gente donde se dividen los dos países eso es haití es área que usted está mirando ahí la carretera internacional la que están viendo y república dominicana con nuestro impresionante río artí bonito el río artí bonito miren qué impresionante mi gente se ve desde aquí desde este lugar que estamos estamos en el mismo en el mismo medio de la internacional de digo ya estamos apenas que que se yo y quizá 18 kilómetros ya de para llegar a pedro santana este lugar es chulísimo es bonito es 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 algo en verdad que el que no se ha dado esta experiencia ha tenido esta experiencia le invitamos para que vengan y conozcan la carretera internacional que divide nuestro país es nuestro vecino haití y república dominicana miren el impresionante río artibonito mi gente vamos a acercar a lo un poco más para que ustedes vean el río artibonito como trabe traviesa toda esta zona de aquí de este hermosísimo lugar estas lomas son impresionantes son una montaña chulísima lindísima lindísima mi gente miren el entorno miren el lugar miren el lugar que hermoso es este impresionante y tengo una palabra para ti amiguito y es que honra a tu padre y a tu madre para que sea de larga vida en la tierra cuida a tus padres cuida porque ellos también te cuidaron cuando tú fuiste pequeño dios te bendiga amén bonita palabra del hermano freddy mi gente miren miren el trayecto señores miren miren la calle aquí la calle la carretera internacional entonces nosotros seguimos 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 miren cómo le va dando la vuelta si 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 un son ahí miren esos señores miren la carretera por donde sigue allá 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 entonces detrás de aquella loma se ve allá allá que vamos no es la comando ahí que está pedro santana bueno pues le seguimos le seguimos enseñando el trayecto para que vayan mirando la belleza de este hermoso lugar ok bueno mi gente estamos aquí desde la internacional carretera internacional mi gente mostrándole llevándole la belleza de este lugar miren 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 cheque el diseño de la de la montaña de la loma miren qué hermoso miren qué bonito vamos si le podemos dar un zoom acercar un poquito déjame ver no me responde para el zoom pero es bonito mi gente esto esto es bien hermoso está impresionada